Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad. Y el tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. De quien lo ve, contigo está, de recuerdos que vuelve más a mí. No te olvidaré, ni lo sé, lo sé, sueño siempre en ti, junto a mí. No te olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. Todo yo lo haré, por siempre. Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Oh, mi amor, mi vida, me muero, sufro si no estás. Estarás aquí, dime si aún eres mi amor. Oh, mi amor, mi amor, a ti te amaré. Si por siempre así, le pido a Dios que vuelves de ver más a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!